3, 2, 1 Bueno, empezamos justamente Sergio sacando su Charizard contra Reevan y su Rock Se sigue empezando con el B neutral Va a ser que este macho lo quiere utilizar mucho ese B neutral Bueno, es como es lo parte de Reevan, ahí dropeando ese combo Muy buena, muy buena Sergio Y parece que lo va a obligar justamente a tener que recuperarse por debajo Para darle sus likes, pero igual también parece Sergio que lo está buscando Se recupera para arriba Qué buen entendimiento tiene Sergio por parte de su Charizard Que comprende justamente la altura a la que tiene que hacerlo para autocancelar ese NER Ahí malinterpretando la distancia del NER de Rock Muy buen Riva Este Sergio Comprendimiento de los hitboxes de Super Night El Flesh es muy bueno Como podemos apreciar Conoce justamente a detalle todos los hitboxes Vean lo que les comento De qué manera de espaciarse para entrar con el BSB Que sweet spot Desafortunadamente No No está No vea Cómo se llama No está a la distancia Y ahí con SP se lo llevará No, pero lo pone en una posición Muy difícil Arreba Y Será Se lleva el primer stop Marihil Por Europa Unas Nas Teatro Nos ¡Gracias! Bueno, perdón, estaba ocupado, pero teníamos las cosas Ahí podemos ver justamente como Sergio consigue Después de ese grab, una buena clavada Y Charizard Con su Charizard obteniendo la primera victoria Desde que Rivan decide quedarse Charizard Y llevar a Sergio justamente a Dreamland Posiblemente para poder conseguir los stats más rápidos con su upper Aunque también igual tiene que tener cuidado Porque el con fuerza que tiene para matar a este Charizard Es igual por arriba Y especialmente con ese OP Queremos hacer que los nuevos vanos Es que te va acá, es que te va a dar el San Qué bueno uso de los OP Para presionar en la plataforma Y ahí Vean en serio como me tiendes en él Para un Frame Trap Onde si no haces nada te voy a pegar Onde si es ese arroz voy a bajar y te voy a agarrar Y justamente Rivan en una posición incómoda Rivan parece que el inicio lo está haciendo muy bien Qué buen portal el Sergio Y se derriba en el juego Se está jugando demasiado excelente al principio Pero lo que le está costando es justamente quitarle la stock a este Sergio Y ahí está jugándole contra Dreamland Sento que la estructura No, el Joaquín No, el antónico No, el Tvanys No, el Tvanys ¡Papá! 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 ¡Se acabó! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!